¡Ay, qué rico, mami, qué rico, mami, oír esa voz! Y ahora es que la vamos a oír, porque vamos a empezar a escuchar la banda sonora de nuestras vidas, que Johnny Ventura le ha puesto música a lo largo de tantos años. Ayer hacíamos un programa muy triste, porque estábamos consternados, todavía estábamos en shock. Hemos ido procesando esta noticia del día de ayer, para todos sigue siendo difícil. Yo estuve en el día de hoy, compañeros míos, Raúl y Camila, en la funeraria en la tarde, estuve abrazando a la familia, a Handy, que está destrozado, Handy. Pero tan igual a su padre, tantas veces que estuvo aquí, que ha estado aquí con su papá, y que seguirá estando él con su orquesta, llevando el legado de su padre, porque nadie mejor que él para llevarlo. Y luego estaba conversando con FIFA, su esposa, que por supuesto está desconsolada. Pero yo noté que ellos se sienten tan satisfechos de la vida tan plena que tuvo Johnny. Que ella le decía, le decía hoy FIFA, Mi amor, ya nosotros somos un par de viejos, ya descansa. ¿Por qué tiene que coger para Santiago tan temprano? Ya, mi amor, ya lo tenemos todo. Y dice, no, vieja, yo tengo que garantizar que todos estén seguros cuando yo no esté. Y esa era la gran preocupación de él, dejar esa herencia para todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. O sea, ese sentido protector de Johnny Ventura. Bueno, pero él se murió haciendo lo que le hacía feliz al final. Y eso es lo que nos conforta a todos, yo creo, hoy en día. Y además, María Cel, ayer se cumplió tu petición, la petición que le hacías al presidente. Pocas horas después se declararon los tres días de luto oficial de duelo nacional. Las banderas ondearán a media hasta, desde hoy hasta el sábado. Qué bueno, en justicia. Sí, y era algo que Johnny se merecía mucho más de ahí. Todo un país se ha volcado en las redes sociales, en los medios. Fíjate que dices eso de las redes sociales, y para quienes no crecimos con esa música, fue impresionante ver las muestras de amor, cariño, y justamente lo puse ayer en las redes. Demuestra que este señor era un dominicano, representaba lo mejor de este país, que sin lugar a dudas es su gente, siempre lo he dicho. Tú sabes que quizás mucha gente ahora se dio cuenta de la gran dimensión mundial que tenía Johnny Ventura, cuando estuvimos viendo los noticieros de los Estados Unidos, la cadena Fox News y varias otras, cuando vimos, por ejemplo, la noticia en Alemania, por ahí anda una imagen de una estación de metro de Alemania, Heidi, si la puedes encontrar para ponerla, aunque mucha gente ya la ha puesto en las redes sociales con la noticia de su fallecimiento, donde grandes artistas, ahí está, mira, en el metro de Alemania, grandes artistas de todo el mundo, han externado sus condolencias, hoy estábamos viendo Vin Diesel, que era un visitante muy asiduo de la República Dominicana. Fanático de la isla. Fanático, pero muchos otros más, vamos a sentarnos. Como decía Johnny en la canción que hizo con Juan Luis Guerra, de Moca a París y más allá, en todas las latitudes lo conocían y lo han reconocido, han reconocido su labor y todo lo que nos deja. En Italia. Que nunca morirá, en todos lados. En Italia, en España, han hecho crónicas sobre su muerte porque él era la representación máxima del merengue, nuestro ritmo y una vida tan prolífica como la de él era digna de reseñar en el mundo entero, ya que es un ritmo que pertenece a la humanidad, que ya es patrimonio cultural y material de la humanidad. Rubén Blades escribió algo hermoso, léelo Camila, bellísimo. Aquí está, Johnny Ventura se ha mudado al otro barrio. Un amigo y colega por el cual siempre he sentido profundo respeto y afecto. Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura, orgullo de la República Dominicana, de Latinoamérica y del mundo. Tuve el honor y el privilegio de conocerlo en Panamá durante una de sus numerosas visitas con su combo show, para realizar presentaciones musicales durante carnavales y cuando yo comenzaba apenas a dar mis primeros pasos en la música. Un profesional en toda la extensa medida de la palabra, hombre cortés, de eterna y amable sonrisa, elegante siempre y de gran inteligencia y sagacidad. Johnny Ventura se distinguió como director de banda y como persona en todos los niveles. Fue también un dedicado servidor público por cinco décadas, ocupando plazas de importancia nacional como diputado y como alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Su actividad hizo renovar la atención y el apoyo internacional al merengue, ritmo autóctono dominicano al que dedicó su amor y su desarrollo. Hoy se despide el hombre y con él lleva el respeto y el afecto de miles de nosotros, que disfrutamos de su trabajo y que fuimos también parte de su extenso círculo de colegas y de amistades. Se va el caballo mayor, pero su legado y talento como showman, director, cantante y bailador, y su servicio público al país y a su pueblo nos acompañarán siempre. A la República Dominicana, a sus familiares y seres queridos y a todos los dominicanos en el mundo, nuestro pésame. Que Dios te cuide, Johnny. El gran Rubén Blades. Gran, gran mensaje, ¿eh? Panameño, tremendo mensaje. No, y si además están diciendo ahorita que se ha hablado de este lamentable suceso en todo el mundo, también hasta en el Congreso de Estados Unidos. Adriano Espaillat. Adriano Espaillat se aventó también unas grandes palabras. Yo creo que tenemos también el video. El video. Vamos a ver el video del congresista Adriano Espaillat. Si lo pueden poner aquí. Esta mañana fue eso. Lo voy a... Si me lo pueden poner otra vez, para ponerlo un poco más bajito, porque este no está traducido y hay que irlo traduciendo. Señora vocera, estoy aquí hoy con un corazón pesado y por el honor de distinguir a uno de los merengueros más prominentes de mi país que acaba de morir, el gran Johnny Ventura. Johnny Ventura comenzó su carrera en los años 60 con Johnny Ventura y el Combo Show. Su carrera rápidamente floreció tanto nacional como internacionalmente, con su música contagiosa. Él también se embarcó en una vida de servicio público como alcalde en Santo Domingo y miembro del Consejo en la República Dominicana, del Congreso, perdón. El último febrero lo honramos aquí en Washington como parte del evento dominicano en el Capitolio. Él se sentía orgulloso en decir que era embajador del merengue y también a sí mismo del Caribe y del... Siempre vamos a recordarlo por sus canciones contagiosas, incluyendo Yo soy el merengue, Si vuelvo a nacer... El tabaco y patacón pisado, el sonido de la tambora para hoy, el sonido del saxofón descansa, la guira también descansa hoy. Siempre recordaremos, lo recordaremos por su gran servicio a la gente y por su música y su dedicación a la música. Siempre estará presente en nuestros corazones a través de sus canciones. Esa parte muchas veces divertida y a veces melancólica de las mismas. Así como cuando él cantaba la diáspora. Como usted sabe, señor Speaker, señora vocera, las personas cuando emigran en un exilio económico, muchas veces piensan en la familia que dejaron atrás. Piensan en las maravillosas playas, ríos y montañas. Y solamente claman ese sentimiento a través de las canciones, como las canciones de Johnny Ventura, que generalmente tocaban para nosotros. Él tenía una sonrisa contagiosa y un maravilloso ritmo en su música con instrumentos basados africanos. Adiós, Johnny Ventura. Adiós, merenguero. Hasta la tambora. Adiós, caballo mayor. Maravillosas palabras de Adriano Espaillat, nuestro congresista en los Estados Unidos. También mencionabas a Handi, su hijo, que lo acompañó durante, desde que nació, lo acompañó en su orquesta y luego fundó su propia orquesta. Siempre trabajaron juntos y de la mano y está devastado, desconsolado. Y tenemos un corte de él a la salida de la funeraria. El corte de Handi, si lo pueden poner, por favor. Es la responsabilidad más grande ahora que nos queda encima de los hombros, el no manchar nunca el legado de mi papá. Si tuvieran que decir unas palabras, ¿qué le dirías? Que con su muerte se me fue mi vida. Lo sentimos mucho. ¿Él había presentado algún síntoma de algo, algún tema de salud previamente, días antes que le comunicaran? Bueno, hace como 10 días estábamos trabajando en Santiago y estaba haciendo mucho calor. Llovió y cuando subió el vapor de la tierra, él se sintió un poco mareado, se sentó en la tarima. Después lo bajamos de la tarima al camerino. El camerino estaba ambientado. Ahí se repuso. Inmediatamente se repuso. Subió y tocó el último set como que no había pasado nada. O sea, tomamos las precauciones, lo llamamos al médico. Como somos hipertensos todos en la familia casi, le pusieron un holster. Y precisamente le hicieron prueba de esfuerzo. Precisamente ayer, cuando mi mamá está hablando con el médico, el médico le dice que tiene todos los resultados en la mano y que el corazón de mi papá estaba como un niño. Pero solo Dios sabe lo que pasó y por qué se lo llevó. No nos podemos quejar, nos lo dejó mucho tiempo, nos lo gozamos bastante. Que ayer llamara el médico a FIFA y le dijera que el corazón de Johnny estaba nítido ayer mismo, cuando el corazón se lo llevó. Fue una muerte súbita, todos lo saben. El parte médico de la clínica Unión así lo dice, que llegó asistólico, que llegó sin pulso ya a la clínica. Y estuvieron 45 minutos tratando de revivirlo, pero fue imposible. Nosotros, antes de presentar un homenaje hermoso que le ha hecho Anderson y de disfrutar aquí de la presencia de tantos merengueros que por casualidad estaban pautados para el día de hoy, incluyendo a Sergio, que está devastado y al que no se le ha escuchado. Y hoy lo vamos a escuchar. Hicimos un pequeño resumen, mi equipo preparó un pequeño resumen de todas las veces que mi vecino maravilloso estuvo aquí en esta noche, María Sela. Me queda el dolor de que escribió el jingle para esta noche, María Sela. Voy a ver si los recupero con Handy, porque como me decía una vez, es que tú nunca tienes tiempo para sentarte conmigo y decirme lo que te gustó y lo que no te gustó. Él quería que el jingle de este programa fuera cantado por él, porque él lo amaba. FIFA me decía, María Sela, a las 8 de la noche había que ponerle este programa todos los días. Vamos a hacer un resumen de muchas de las veces, no están todas, muchas de las veces que estuvo aquí en esta noche, María Sela. Yo quiero que me den mi pecado visado, yo quiero que me den mi pecado visado, mi pata con visado, mi pata con visado. Esa sonrisa, esa sonrisa, con esa boca abierta y esos dientes tan bellos. Él se reía y se burlaba de todo. Él hacía maldades porque era pícaro, tremendo. Se ve, se ve. Le encantaba reírse. Yo tengo lo de José Hito Mateo que lo voy a poner esta noche porque tampoco lo traje. La maldad que le hizo a José Hito Mateo. Mientras José Hito Mateo mira con pique y él muerto de la risa. Señores, ahora vamos a disfrutar de este homenaje que le hace nuestro querido Anderson Humor al caballo mayor, a la leyenda de Johnny Ventura. Adelante.